Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de los mejores nombres para iguanas, originales y divertidos. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Elegir el nombre para tu reptil no debe representar mayores problemas. Para esto, hemos elaborado una serie de listas de posibles nombres. A continuación te diremos nombres para iguanas por sexo. Si tienes una iguana hembra, tienes las siguientes opciones. Ana, Blanca, Camila, Camela, Chana, Chanel, Kika, Kiwi, Peppa, Perla, Treka, Trufa, Verda y Zoe. Ahora hablaremos de nombres para iguanas macho. Algunos de estos nombres son Sin embargo, no nos quedaremos allí porque te daremos nombres unicet para iguanas. Si tienes una iguana pero no sabes o desconoces qué sexo es, a continuación te daremos nombres que pueden servir para ambos sexos. Aymar, Azul, Brooklyn, Charlie, Francis, Fran, Sun, Jade, Kai, Gael, Zeta y Sira. Sin embargo, puede ser de las personas que le gusta que los nombres tengan algún significado. Te diremos nombres para iguanas con significado. En la siguiente lista esperamos el nombre que tanto buscas y dependiendo de la personalidad de tu mascota, el mismo se adapte a él. Por eso te diremos los siguientes nombres con significado. Ángel, Mensajero, Apolo, Dios Griego del Sol, Benji, en Hebreo, el más pequeño, Dante, Resistente, Hércules, hijo de Zeus, Sinatra, Cantante Norteamericano, Kaiser, en Alemán, Emperador, Cleopatra, Reina Egipcia, Melania, significa oscura, Sen, nombre que en japonés significa mil. ¿Qué te parece si ahora te decimos nombres originales para iguanas verdes? Si estás buscando un nombre que esté más relacionado con el color de tu mascota, aquí te dejamos las siguientes opciones. Akira, Begoña, Cactus, Clorofila, Dragón, Dagón, Filipo, Natividad, Rango, Green. Pero si quieres nombres famosos para iguanas, entonces te presentamos los siguientes. Mushu, Rango, Dino, Pincho, Púas, Norbet. Al llegar este momento en el video, ahora te diremos nombres para iguanas bebés. Te invitamos a que le prestes atención a la siguiente lista. Ada, Agatha, Amaya, Amber, Arrow, Baloo, Barbun, Bonnie, Boss, Cleo, Skira, Mike, Muchi, Norbet, Shepira, Toon y Yoshi. ¿Pero qué hay de los nombres para iguanas más épicos? A continuación te diremos estos. Cactus, Smao, Lola, Dragón. Pero no todo queda allí. Mira nombres graciosos y divertidos para iguanas. Andy, Godzilla, Goku, Lima, Mulan, Tarzan y Yoshi. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber los mejores nombres para iguanas. Originales y divertidos. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.